Yo les voy a invitar a que hagamos la Palabra del Señor en el Libro de Efesios, capítulo 6. Vamos a leer dos versículos, el versos 6 y 7. Dice la Palabra del Señor así, No sirviendo a loco como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad del Señor, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, está hablando acerca de esa relación laboral que debe tener uno como patrón y trabajador. Cuando alguien, hermanos, trabaja para una empresa o para un jefe o para quien sea. Quiero que le ponga mucha atención a la Palabra del Señor. Voy a leer otra vez, hermanos, el versos 6. Dice, No sirviendo a loco como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad del Señor, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Amén y Amén. Yo no sé, hermanos, como cuántas veces nosotros deberíamos de repetir enseñanzas como la lectura que acaba de leer. En la Palabra del Señor, hermanos, hay cosas que se deben de dar, dígámoslo así, ya debiera de ser obvio. Debería de darse, hermanos, instintivamente, ya debería de surgir, debería de brotar alguien, hermanos, que busca a Dios, alguien que tiene a Cristo, alguien que está lleno del Espíritu Santo, alguien, hermanos, que pertenece al Señor, alguien que es de la Iglesia. Debería tener, hermanos, ciertas cualidades inherentes que no se deberían ni enseñar, porque si se enseñan, hermanos, entonces suena a una ley fría, suena, hermanos, a una ley aprendida, suena, hermanos, como que alguien se está a hacer algo que no le nace. Pero quiero que le pongan mucha atención, hermanos, a lo largo y a lo ancho de todas las Escrituras, nosotros encontramos, hermanos, con que los hombres de Dios, todo el hombre de Dios, hermanos, mire, hablamos de su trabajo, como trabajador, como marido, como todo, como hombre de guerra, como empleado, era mejor que cualquiera del mundo. Escuchen esto, hermanos, mejor que cualquiera del mundo. Mejor que cualquiera del mundo. El hombre de Dios, hermanos, es insuperable. Es más inteligente que la gente del mundo. Es más sagaz que la gente del mundo. Es más discreto. Tiene unas cualidades, hermanos, que son únicas, inviolables, inalterables. El hombre de Dios, hermanos, miren, tienen cualidades, hermanos, que son sorprendentes. Yo les voy a contar algo. El día que Daniel llegó a Babilonia, les voy a decir, hermanos, que Babilonia, Babilonia era la meca en esos días, hermanos. No había, hermanos, ningún país al cual la gente deseara ir tanto en cualquier parte del mundo como Babilonia. eran las mejores ciudades. Era lo más próspero, lo más adelantado, lo mejor que podía haber. Cuando Daniel llegó a Babilonia, hermanos, él me llegó diciendo, ¡Ja! Ahorita me voy a esforzar, me voy a preparar para ir a hacer una demostración a Babilonia de lo que yo soy. No dijo nada, hermanos. Vino Daniel, hermanos, y él fue llevado contra su voluntad de cautivo a Babilonia. Pero había algo, hermanos, que Daniel no podía evitar. Y es trabajar con calidad. Hacer todas las cosas bien hechas. Ser sabio. Ser inteligente. Eso es algo que él no podía evitar. Se le sale. El hombre de Dios, hermanos, se le sale. La perfección se le sale. La perfección, hermanos, la tiene acuñada. Y Daniel llegó a Babilonia, hermanos, y llegó, no, hermanos, haciendo una larga ni diciendo, voy a tratar de esforzarme, o ahorita voy a ver si me preparo, voy a ver si me capacito, voy a ver si... No, hermanos, miren, Daniel llegó a Babilonia y solo puso una poco de las horas o a su staff de gobierno, hermanos, ahí para que analizara a los hombres más listos o a los hombres más inteligentes y así le echaron el ojo a Daniel y vieron que este era un sabio, que era un importante. Y lo agarraron y, miren, hermanos, superaba a los sátrapas. Superaba a la gente lista del mundo. ¿O quién creen ustedes que eran los sátrapas? Los sátrapas, hermanos, eran los staff de gobierno de Nabucodonosor. Era gente inteligente, hermanos, era gente que ganaba los puestos por oposición. Era gente, hermanos, que se ganaba sus puestos, hermanos, haciendo demostraciones de que sí tenían calidad, de que sí sabían hacer las cosas. Y, miren, hermanos, Daniel no quería hacer eso, él no quería estar ahí. Miren, él hasta rogó que, por favor, no le dieran de la comida del rey, no se quería contaminar. Él no estaba de voluntad. Él, su ánimo, era estar en su casa, ahí en la tierra de Dios, en Sion. Pero fuimos, hermanos, que Daniel, en contra de su voluntad, fue llevado. Y vuelvo a repetir, no se fue a capacitar, no se fue a esforzar, no fue a hacer demostraciones de listura. No, hermanos, no fue a entrenar, no fue a hacer nada por el estilo. Él, hermanos, miren, estuvo allá y el gabinete de gobierno de Nabucodonosor, hermanos, miren, solo le pusieron el ojo encima y dijeron, este es listo, este es inteligente. Y lo agarraron, hermanos, miren, y lo colocaron dentro de los más grandes. Allí, hermanos, Daniel, sin mayores esfuerzos, hermanos, se fue ganando a un lugar, se lo ganó, se lo ganó, y todo el mundo se daba cuenta, todos. ¿Quién le echaba a beber, hermanos, su calidad? ¿Quién le echaba a cuenta, hermanos? Y Daniel se esforzaba, hermanos, y hacía las cosas porque él lo hacía como para Dios y no como sirviendo a un patrón. Hay muchos hermanos que trabajan en alguna empresa como cristianos y son mediocres. Toda la vida son mediocres ahí en su empresa. Nunca prosperan. Deberían ser jefes. Deberían ir para arriba. Deberían de ganarse los mejores lugares. No porque lo quieran ni porque estuvieran apoyando eso. Lo deberían estar haciendo, hermanos, sencillamente porque se les sale la perfección. Eso es todo. Se les sale el ser cabal, el ser recto, el ser, hermanos, inteligente. Eso se les debería de salir. Y si se les sale, hermanos, eso no se puede evitar. Se les sale, se les sale. Se les sale la perfección. Se les sale la capacidad. Se les sale, hermanos, la sabiduría, la discreción. Todo eso, hermanos, se les sale. Y ahí estuvo Daniel y lo vieron y él, hermanos, miren, le comenzaron a dar un lugar, un lugar, un lugar, un lugar, y llegó a ser el segundo rey, el segundo señor en Babilonia. Cuando murió Nabucodonosor y quedó su hijo, miren, hermanos, lo primerito que hizo Belsasar, hijo de Nabucodonosor, dijo, apártame, Daniel, que este Daniel es aquí conmigo también. Este lo tenía mi padre, yo quiero tenerlo aquí también. Fíjense, hermanos, de que no vaciló en echarle el ojo también porque sabía que este Daniel, hermanos, no era un cualquierita. Era alguien, hermanos, que tenía una habilidad, una capacidad, hermanos, que, miren, hermanos, era envidiable, era deseable. ¿Quién no quería tener a Daniel? Quiero hacer la comparación, hermanos, con nuestra época que es mediocre. ¿Cuántos hermanos cristianos, entre comillas, hoy, trabajan para una empresa, hermanos, donde hasta el patrón está pensando, no hay ni cómo, por lástima, no hay ni cómo despedirlo? Así como usted le da, hermanos, que ya no haya ni, mire, está que no lo soporta y le da pena solo porque sabe que aquel tiene mujer y tiene uno de sus hijos ahí. Entonces, le da una gran lástima y si viene por pura lástima, muchas veces no lo ha echado a la empresa. Esto, hermanos, miren, es muy desagradable. El hombre de Dios, hermanos, no debe ser superado por nadie ni de la calle. Pero yo le voy a poner varios ejemplos, hermanos, para que usted no me lo tome así como un caso aislado. Daniel no es un caso aislado, hermanos. Le voy a contar y usted lo sabe también. ¿Saben ustedes qué pasó con José cuando fue a Egipto, hermanos? Cuando José llegó a Egipto, hermanos, porque sus hermanos lo vendieron. Él no quería ir a Egipto, hermanos. En esa época también Egipto, hermanos, era la ciudad más próspera, la mejor ciudad grande, llena de todos los adelantos que usted pueda imaginarse de acuerdo a su época. Egipto, hermanos, era un imperio, era muy grande. Ahí estaban los faraones y ahí, miren, ellos tenían mucha gente, muchos esclavos. Y estando, hermanos, allí llegó José a Egipto porque sus hermanos lo vendieron por envidia. ¿Y luego? ¿Por qué? Porque José en su casa superaba a sus hermanos, era inteligente, era inteligente, era obediente a sus padres, un hombre que reconocía autoridad. Entonces, sus hermanos inventaron, hermanos, algo para poderlo matar. No lo lograron. Por último, hubo una misericordia de Dios para que no lo mataran. Y se va, hermanos, José, vendido como un esclavo a Egipto. Cuando llega a Egipto, hermanos, miren, a simple vista, a simple ojo, ¡PAM! Le echó el ojo el potifar, que era, hermanos, uno de los hombres importantes de Faraón. Solo le echó el ojo, hermanos, y lo vio que era bueno. Yo quiero que me escuchen, hermanos. ¿Cuántos cristianos hoy, hermanos, dentro de su mediocridad llegan a trabajar a un lugar, hermanos, y miren, más bien, el patrón está pensando a ver si no ha cometido un error, ¿para qué contraté a este? En lugar de pensar qué bueno que tengo a este, qué bueno que logré conseguir que se viniera a trabajar ese equipo, amigo. El hombre de Dios, hermanos, debiera de superar a toda la gente del mundo, a todos los que están cerca de él. Debería de ser mejor. Le voy a contar algo. Dentro de mi experiencia religiosa, yo nací dentro del evangelio, hermanos, he conocido, hermanos, un montón de evangélicos, de lo más mediocre que usted no se puede imaginar. He conocido evangélicos, hermanos, que son los más careros. Sí, dentro de sus negocios son los más chambones, hermanos, que hacen unas barrabasadas de trabajo, hermanos, y son los que cobran más caro. Así como usted lo oye, hermanos. Miren, y experiencia en eso. Tengo un montón. Un día me recuerdo que en cierta ocasión, hermano, yo hice un negocio, estaba haciendo un negocio con un hombre que tenía una empresa muy grande aquí en Guatemala y nos hicimos así con los días y él contento, feliz, incluso él cada vez que queríamos hacer negocios, le gustaba y platicábamos él era extranjero, no era de aquí Guatemala. Por eso un día de eso estuve la oportunidad y le comencé a compartir la palabra. Tuve la oportunidad de hablar de Dios. Es un hombre muy extrovertido, así muy culto, muy preparado, ¿verdad? Y luego de estar platicando un poco con él, me dice, mire, me dice, a mí me gustan esas cuestiones del Evangelio, yo leo la Biblia, me dice, y tengo algún conocimiento de la palabra, no le voy a decir que es mucho, pero sí, sí tengo algún conocimiento de la palabra, pero yo creo que difícilmente yo podría buscar a Dios un día, hay muchas cosas por ahí, me dice, pero dentro de todo se le salió algo y me lo comenzó a contar y resultaba que él era aquí, mire, yo aquí en Guatemala hice un negocio, me dijo, y me empezó a contar, hermanos, un negocio que hizo con un pastor de una de las iglesias más grandes que hay en Guatemala, eso se lo digo todo, me reservo el nombre, pero dice, mire, yo hice un negocio, qué tipo más, y casi se le sale una mala palabra, ese es un tipo vulgar, me dijo, es un tipo cualquiera, me dijo, mire, si hasta malas palabras se le salieron, me dijo, él me estafó, me dijo, y miren a las puras claras, él no me quiso pagar una cantidad que me estafó, me dijo, y yo lo estuve amenazando, fuimos un poco a los tribunales, pero yo dije, no, este es un hombre religioso, qué feo que este hombre se había envuelto en cuestiones, oye, hermano, este tuvo más cuidado de respetar la dignidad del otro, hermanos, y el otro, dice que actuó con una mezquindad, con una bajeza, y miren, hermanos, y dice que le estafó, así me dice, mire, me estafó una cantidad fuerte de dinero, y no me la quiso pagar, y no me la pagó, y se cerró y casi malas palabras, me dice, y toda la cosa, me dice, y no, entonces yo me puse a pensar, bueno, todo eso del Evangelio, es relativo, si uno le puede sacar algún provecho, algo bueno al Evangelio, pues enhorabuena, pero no creo yo que sea necesario que uno tenga que estar y no se meter ahí, alguien se encuentra a tipos como este, dice, qué ventaja tiene de estar metido uno en una, y uno sabe que lo están engañando ahí, fíjense hermanos que este hombre cerró su corazón del Evangelio hermanos, porque se encuentra hermanos, a un estafador y un pastor de una de las iglesias más grandes de Guatemala, y así como lo oí hermanos, miren, cosas como estas yo he oído muchas, no una, muchas hermanos, si así está la cabeza, ya se imagina, hermanos, cómo andarán el montón de ramas, el montón de ramitas, el montón de hojas, así hermanos, exactamente por el estilo, y mucha gente, hermanos, hoy que se llama cristiana, dentro de esa mediocridad, hermanos, miren, son chambones para todo, hacen malos trabajos y buenos para cobrar caro, y se vuelven así, hasta enojados, y hacen cosas, hermanos, malas, son poco amables, les voy a contar otro caso, un testimonio muy tremendo, recuerdo hermanos, que en cierta ocasión yo estoy predicando una campaña en uno de los pueblos de aquí de Guatemala, y había un hombre, hermanos, había un tipo ahí en la calle sentado, sin camisa, porque era un lugar costero, así sin camisa, tía mal encarado, así de mucha maragana, yo dije, usted no me va a querer ir, pero bueno, vamos a probar, y así de maragana, y le comencé a compartir, y compartiéndole, oía de maragana, y como que no me estaba oyendo, y volteaba para otro lado, y, pero eso, en un momento dado, me dijo, mire, me dijo, de casualidad, usted no es el que predica en la radio campesina, me dijo, bien, le dije, no, me reconoció, le dije, no, es que su voz es bien conocida, me dice, yo la he oído, me dice, por cierto, me gusta oírlo, me dijo, pero, entonces ya se ablandó un poco, quitó el rostro, aquel tosco, y entonces empezó a tratar de oírme un poco, y platicar un poco, y me dijo, mire, me dijo, no le prometo que voy a llegar, me dijo, a ver, en un momento voy, o no sé si Dios me pone, pues, entonces llego, me dijo, pero mire, me dice, yo tengo un familiar, me dijo, que va a su iglesia, precisamente, me dijo, va a su iglesia, antes éramos amigos, me dijo, somos primos, me dijo, este solo llegó a la iglesia, y ya no me habló, me dijo, y me puse a pensar, bueno, este por qué, por lo menos no me habla, me cuenta su experiencia, o me cuenta qué encontró en su iglesia, por qué no me comparte, pues, por qué no, de repente a mí me va gustando también, pero ya no me habló, me dice, y nos quitó el aula, y mira, aquí no le habla ni a mi esposa, ni a nadie, y aquí se volvió enemigo, se volvió hostil, y entonces dice, y de eso se tratará el evangelio, de que uno ya no le habla a los demás, y él comenzó, hermanos, así, en ese plano, a ser evidente, hermanos, cosas sin inteligencia, cosas sin sabiduría, yo quiero que me escuchen, hermanos, cuando alguien se vuelve cristiano, cuando alguien se vuelve de Dios, cuando alguien, hermanos, llega a tener el Espíritu Santo de Dios, cuando alguien es heredero de la palabra, hermanos, y entra a los caminos de Dios, como trabajador, el mejor del mundo, mejor que los demás, como familiar, bien, en todas las cosas, debe demostrar, hermanos, sus habilidades, su capacidad, y hacer una demostración, que es mejor que nadie, en esta tierra, pero sucede, hermanos, toditito lo contrario, mucha gente hoy se vuelve cristiana, hermanos, y se vuelve de Dios, que les quiero recalcar tanto en esto, hermanos, porque esto para mí, ya es una cosa común, y no me cuesta creer esto, hermanos, porque estoy absolutamente convencido, convencido de lo que le estoy diciendo, conozco de un montón de gente cristiana, hermanos, que es decepcionante, así como usted lo oye, hermanos, como trabajadores, decepcionan, decepcionan, solo por contarle un caso, fíjense, hermanos, que un día una hermana, pobre, de escasos recursos, tenía en su radio todo viejito, y resulta, hermanos, que se buscó un evangélico, hermanos, para que le hicieran su trabajo, ahí en su radio, y el radio, le funcionó, y todo eso, pero estábamos hablando, de que ella podía oír las casetas, el mensaje, y yo le estaba compartiendo, y entonces me dijo, fíjense que tengo mi radio, lo que pasa es que no tengo radio, me dijo, y le di un radio un día a un hermano, a un hermano de la iglesia, me dijo, y lo estuvo tratando, y me cobró, y me cobró, y le cobró caro, a eso no le importa, hermanos, si la otra, o fuese vida, o si era pobre, o si no tiene trabajo, o si es una persona necesitada, a eso que le importa, hermanos, a él, lo que quiere es sacar rajas, sacar su fruto, y sin importarle, hermanos, miren la condición económica, de la otra hermana, viene el buen, y le cobra, y le cobra caro, y le hace una chambonada, hermanas, que da vergüenza, le dije, mire, le dije, si usted confía en mí, le dije, deme su radio, le dije, voy a procurar arreglárselo, le dije, si puedo, se lo arreglo, le dije, y yo en una época, nada más en el pasado, yo recibí unos cursos de radiotécnica, y más o menos, por ahí, puedo hacer algunas chambonadas, también, pero no me estoy dedicando a eso, por supuesto, y me entregó su radio, un viejo así, hermano, y lo agarré, y no estaba, mi hermanos, afortunadamente, no era de esos modernos, eso si no puedo hacer nada, pero me enseñó su radio, y lo agarré, lo destapé, y cuando voy viendo, hermano, yo dentro de los radios, miren, necesitaba moverle aquí una cuestión, y en lugar de una correa decente, viene y le amarra una cinta de zapatos, hermano, con gran mirete, así, hermano, solo eso fue todo lo que le hizo, y le ha cobrado un ojo de la cara, yo cuando vi a aquel, hermano, me di una gran vergüenza, y yo me sentía como que si yo, hubiese sido el evangélico, hermano, que le hizo eso a una su hermana, pobre, ya se imaginan ustedes lo que yo sentí, hermano, mandé a comprar una correa por ahí, son baratas, hermano, ese tipo de repuesto no es tan caro, mandé a comprar una correa de esas, hermano, que son para radio, y haciendo, hermano, fue un gran esfuerzo, ahí me costó un mundo, hermano, porque no estaba yo tan dedicado a eso, pero lo voy a llevar, y no funciona, y entonces viene y se le volvió, mire, ahí está su radio, y le dije, ya funciona, y le dije, ay, muchas gracias, hermano, cuánto le doy, no, 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 hermano, le dije, ahí está, úselo, y qué bueno, ojalá que pueda escuchar el mensaje, entonces, ahora sí ya no tiene una excusa, le dije, escúchale el mensaje, le dije, si usted piensa usarlo para eso, que Dios la bendiga, le dije, no se preocupe, pero oígame, ustedes, hermanos, pero lo que usted no está oyendo, hermano, lo he oído, hermanos, no una, lo he oído un puño de veces, hermanos, puño, me he encontrado con un montón de cristianos, hermanos, que se aprovechan de sus propios hermanos, otros hermanos, que nunca pueden hacer una demostración verdadera, hermano, de lo que es hacer algo bien hecho, quiero seguir con el caso de José, José fue vendido, hermanos, por sus hermanos a Egipto, pero se resulta, hermanos, que este potifar solo lo vio y le echó a ojo y dijo, este es bueno, y lo agarró y, hermanos, se lo llevó, pero como el diablo, hermanos, quería estorbar la vida de José, la mujer, hermanos, miren, estuvo haciendo trampas con tal de hacerlo caer, y ahí estuvo José, hermanos, miren, escapándose, tratando de guardar su dignidad, el respeto a Dios, y José, huyendo de esto y huyendo de aquello, por último, hermanos, miren, le hacen una trampa, donde él acaba, hermanos, yendo a la cárcel, hermanos, porque esta mujer, al verse despreciada, porque esta mujer era una mujer muy bonita, ningún hombre se le había echado para atrás a esta mujer, entonces, ya se imaginan ustedes que al poner posturas, esta mujer se sintió despreciada, se sintió aborrecida, esto, hermanos, miren, le causó a ella un malestar muy grande, que hizo una trampa y logró meter a José a la cárcel, y José, hermanos, con la boca callada, entró a la cárcel, y estando en la cárcel, hermanos, miren, todos lo vieron, y le miraron su calidad, un hombre de una gran capacidad, y no tardó, hermanos, en volverse jefe de la prisión, yo quiero que me escuchen, hermanos, no dijo José, voy a aspirar aquí a la plaza de jefe de la prisión, José, hermanos, entró a la cárcel, y su condición, de hombre inteligente, de hombre sabio, de hombre que hace las cosas, hermanos, de su espíritu de servicio, de ese su sentimiento de hacer las cosas para Dios, y no para los hombres, hizo, hermanos, que en la cárcel lo nombraran jefe, posteriormente, hermanos, esa sabiduría, esa capacidad, hermanos, hizo que José, hermanos, faraón, le echara los ojos encima, y posteriormente, lo sacaran de la cárcel, hermanos, para convertirlo en el segundo señor, de Egipto, hermanos, yo quiero que me escuchen, hermanos, yo no creo que José, hermanos, hayan dicho, bueno, vamos a entrenar, vamos a capacitarnos, cuando David, hermanos, llegó a Israel, porque, hermanos, él le llevaba comida a sus hermanos, en tiempo de guerra, les llevaba tortillas, les llevaba queso, les llevaba pan, y lo hacía de buena voluntad, hermanos, no como aquellos hermanos, que para servir, son mal encarados, hermanos, y les cuesta hacer un favor, no hermanos, David no, y cuando llega, hermanos, y mira al gigante Goliath, que está maldiciendo, hermanos, al pueblo de Israel, y él, hermanos, mira eso, se enciende y mira, hermanos, y él le brota el deseo, de querer, hermanos, pelear, hacer la obra de Dios, que los otros cobardes, no la quieren hacer, y cuando David, hermanos, quiere hacer la obra de Dios, le cuentan por ahí, ¿sabes qué, David? fíjate que el rey Saúl, ha ofrecido a una su hija, por su esposa, y también ha ofrecido, a la familia del que mate, a ese gigante, ha ofrecido al rey, exonerarlo de los impuestos, y dicen hermanos, que cuando David oyó eso, se molestó en extremo, tiene el rey, dijo David, tiene el rey, que ofrecer a una su hija, y tiene que exonerar de los impuestos a alguien, para que este, quita el oprobio de Israel, como quien dice, necesita todavía que le paguen, a alguien, por agradar a Dios, por servir a Dios, por honrar a Dios, necesita todavía que le paguen, necesita todavía que le den dinero, necesita que le den cosas, se molestó David, hermanos, porque, si alguien ama a Dios, hermanos, no necesita, hermanos, un pago extra, como aquellos pastores, hermanos, que sirven en una iglesia, hermanos, y todavía exigen, que sí, que voy a 14, que pago de no sé qué, vacaciones, y el pago de lo otro, y que, y esto, y que ese seguro médico, y también reparaciones de vehículo, hermanos, lo que usted me oye, no me lo cuentan, le puedo contar, yo estoy aquí, testimonios fehacientes, y no uno, montón de testimonios, hermanos, de gente, pastores, que dentro de su mediocridad, hermanos, cobran, porque según ellos, tienen derecho, y el que sirve para el Evangelio, tiene derecho a vivir del Evangelio, y estos dentro de su mediocridad, hermanos, saben exigir cobros, pero no sirven de buena voluntad, David, hermanos, en cuanto supo, que el rey, todavía estaba ofreciendo, exoneraciones de impuestos, la hija, y iba a ofrecer cosas, se molestó David, hermanos, y estaba encendido, cuando David, hermanos, llegó, a la tierra de los filisteos, hermanos, porque él estaba huyendo del rey Saúl, que lo quería matar, miren, hermanos, llega David allá, y en el fondo, hermanos, miren, cuando Aquis, el rey de los filisteos, llega, ¿cuántos otros reyes de los filisteos, no desearon tener a David? Lo querían tener, a pesar de que era un enemigo, hermanos, y lo querían tener ahí cerca, escúcheme, hermanos, el hombre de Dios, debe ser mejor que nadie en el mundo, debería trabajar mejor, y debería ser sin avaricia, no debería ser mezquino, no debería andar, hermanos, aborazado, hermanos, un hambre de dinero, ¿cuánta gente, hermanos, hoy, puede parecer cristiana, hermanos, pero tiene una mediocridad, hermanos, donde se ve su interés mezquino por el dinero? El apóstol Pablo dijo, hermanos, que en los postreros días, iban a haber muchos pastores, dice, asalariados, que iban a tomar la piedad, como fuente de ganancia, apártate de los tales, le dijo Pablo a Timoteo, apártate de los tales, porque estas personas, no sirven al Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, el apóstol Pablo advirtió, hermanos, que en los últimos días, se van a levantar un montón de pastores, hermanos, cuyo interés, iba a ser la plata, el dinero, las ofrendas, el diezmo, y viene Pablo y le advierte a Timoteo, pero ten cuidado con este tipo de personas, estas personas son mezquinas, estas personas han tomado el evangelio como fuente de ganancia, apártate de los tales, le dijo, ten cuidado, apártate de ese tipo de personas, el mundo, hermanos, a esas alturas, se ha llenado, hermanos, de mucha gente cristiana que es mediocre, porque son amadores de sí mismos, se aman demasiado a sí mismos, y el interés, hermanos, nada más es sacar ventaja propia, el interés, hermanos, es nada más ver cómo logran sacar un poco de ventaja de los demás que tienen cerca, el mundo, hermanos, está lleno de gente así, pero quiero seguir con esto, hermanos, cuando vino el apóstol Pablo, y él trabajaba, hermanos, con los fariseos, no voy a contar, hermanos, que Pablo no le pagaban por trabajar con los fariseos, él era fariseo de fariseos, miren, hermanos, a veces se entiende, hermanos, por metonimia, como fariseo, aquel, hermanos, que es legalista y que rápido está para señalarle sus errores a los demás, y que ya le anda poniendo errores a los demás, eso se entiende por metonimia, un fariseo se entiende, hermanos, por una persona legalista, que no vacila, hermanos, se agarra su dedo y todo otro, señalando sus pecados, sus errores a los demás, pero le voy a contar qué dice la Biblia de Pablo, dice que él era fariseo de fariseos, quiere decir, hermanos, que si los fariseos se especializaban en señalarle los errores a los demás, Pablo le señalaba los errores a los fariseos, oiga eso hermanos, era demasiado recto, le gustaba trabajar bien, pero saben que dijo Jesucristo cuando vio a Pablo, instrumento escogido meses, te dijo el Señor, ¿por qué creen ustedes hermanos que el Señor Jesucristo le echó loco a Pablo? Le echó loco a Pablo hermanos, porque lo vio que Pablo era un hombre que no cobraba, sino que lo hacía porque amaba su vocación, en cuanto al cero, dice Pablo, fariseo, Pablo hermanos, vino Dios y lo llamó, y cuando Pablo fue llamado hermanos para servir a Dios, Pablo no se puso a pensar, bueno pero saber cuánto me irán a pagar ya de este lado, porque los fariseos ya me pagaban tanto, pero de este lado, saber cuánto me irán a pagar, sino que la pregunta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice, mira, le dice, ve y ya haz esto, y se te dirá lo que tienes que hacer, sigo, y luego la Biblia, dice hermanos que Pablo, nunca cobraba, jamás cobró un centavo por servir al Señor Jesucristo, el apóstol Pablo hermanos, él tenía en su negocio, hacía tiendas, tiendas que utilizan hermanos los peregrinos, para poder quedarse allá a medio paso, y poder dormir, Pablo hacía tienditas de esas hermanos, y las vendía, y lo iba muy bien, él financiaba sus viajes misioneros, los financiaba, y salía hermanos, y él hacía su obra, esa obra, y decía Pablo, miren, yo a nadie le he sido gravoso, y quiero que nadie me quite esta mi honra, dijo Pablo, como que me dice, yo no cobro, yo sé que todo obrero es digno de su salario, pero yo no cobro, yo quiero poder pagar y financiar mi propia obra, y que nadie me quite esta gloria, oiga, oiga, ¿quién era Pablo hermanos? Yo quiero que me escuchen hermanos, los hombres de Dios hermanos, tienen calidad, los hombres de Dios tienen calidad hermanos, saben hacer las cosas, mejor que cualquiera del mundo, miren hermanos, según Dios, eso cualquier cosa para Dios, no haga chambonadas hombre, haga cosas bien hechas, y si usted me dice a mí, bueno, es que, lo que pasa es que de favor lo estaba haciendo, ah pues hombre, me enojo porque lo está haciendo de favor, entonces va a ser un chambón, pero hay un montón de gente cristiana, que es mediocre, bueno, como yo lo voy a hacer para la iglesia, y en la iglesia, pues no me pagan, yo lo estoy haciendo así de colaboración, ¡ah, bueno! entonces como lo está haciendo de colaboración para la iglesia, es un chambón, y va a ser una vergüenza de trabajo, todo lo que nosotros hagamos, dice la Biblia, hay que hacerlo para la gloria de Dios hermanos, si alguien hace algo, hágalo para Dios hermanos, ¿ustedes saben quién es Dios hermanos? ¿sabe usted quién es Dios hermanos? Dios es todo hermanos, Él nos hizo, es nuestro amo, nuestro creador, nadie mejor ni más grande que Dios hermanos, el día que usted haga algo para Dios, hágalo bien hecho, hágalo de corazón, no haga usted hermanos una chambonada hermanos, porque esas cosas ridiculizan nuestra fe en Dios, ridiculizan hermanos, ¿quién es Dios? pero todo lo que nosotros hagamos hermanos, si es un trabajo hermanos, para un hermano, o para quien sea, hágalo bien hecho, hágalo bien, no me diga usted que como era favor, entonces, pues hombre, como era favor, lo tuvo que hacer un poco mal, qué ridículo hermanos, qué molesto hermanos, se ve que la palabra de Dios no entra, le voy a contar algo hermanos, escuche las palabras que salen de la boca de Jesús, dijo Jesús hermanos, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial que está en los cielos, es perfecto, Jesucristo hermanos, exigía a sus discípulos, a que fuesen perfectos, y que todas las cosas las hicieran, bien hechas hermanos, como que se las están haciendo directamente a Dios, así que hermanos, vuelvo a repetir, hay muchas cosas hermanos, que nosotros vamos a tener que recalcar, una y tantas veces hermanos, porque más bien a la impresión hermanos, que estas cosas ya no entran en el oído de muchos, pero la Biblia, la palabra de Dios hermanos, está llena de hombres, cuando Dios escoge los humanos, nunca escoge chambones, si usted trabaja para alguna empresa, o para lo que sea en el mundo, usted hermanos, como empleado, como trabajador, usted debería hacer trabajos también hechos, que yo voy a decirles, sinceramente dentro de su empresa, o dentro del negocio, o dentro de donde usted trabaja, no debería haber hermanos, alguien que haga las cosas mejor, que como usted las hace, digo, así debería de ser, usted hermanos, debería trabajar mejor, que cualquiera de los que tiene cerca, usted y yo hermanos, deberíamos de trabajar hermanos, mejor que los que están cerca de nosotros, cuento un testimonio personal, usted me dirá a mí, que fácil es hablar, cuando Dios me llamó hermanos a la iglesia, le voy a contar hermanos, que yo no estoy aquí en la iglesia hermanos, porque de repente, yo no conseguí trabajo hermanos, y yo andaba en la calle, así de vago, y entonces, al ver mis ineptitudes hermanos, y no poder trabajar yo para otra cosa, dije, bueno, por último, aunque sea de pastor, me voy a meter a una iglesia, mire hermanos, le voy a decir algo, afortunadamente, y Dios es testigo, eso nunca fue así, le voy a contar hermanos, cual fue mi último trabajo, antes de venir a la iglesia, yo tuve un trabajo hermanos, que cuando salió en el periódico, yo miré el recorte, así muy grande, que buen trabajo es este, dije yo, pero como yo en esa época, no tenía trabajo, yo dije, pues a qué me voy a dedicar, me fui a solicitar un trabajo hermanos, que cuando yo fui a ver, le estaban solicitando 114 personas, y no le miento hermanos, Dios es testigo, 114 personas, fueron a solicitar una plaza, y yo dije, voy a solicitar, y comencé a hacer exámenes, y las personas hermanos, que estaban calificando, extranjeros por cierto, y hacían muchas pruebas, psicológicas, de todo tipo, muchísimas, porque aparentemente querían dar una connotación a la plaza, y si lo era, yo la plaza hermanos, la recibí, me estoy adelantando a decirlo, la recibí hermanos, en uno de los hoteles más grandes aquí de Guatemala, pero después hermanos, de muchas pruebas, de exámenes, y que ahora quedó un grupo menos, y otro menos, y así fueron reduciendo, después hermanos, por la infinita misericordia de Dios hermanos, yo gané esa plaza, gané esa plaza, por último, hablé, como un hombre extranjero, era un irlandés, y me dijo, mire, me dice, dos personas quedaron de último, me dijo, usted y otro, me dijo, y me costó un poquito tomar la decisión entre dos personas, me dijo, por eso es que quise volver a hacer una nueva entrevista, me dijo, y cuando hice la nueva entrevista, me dijo, tomé la decisión por usted, me dijo, por oposición, fui a ganar una plaza hermanos, que la fuimos a pelear, 114 personas, profesionales, y de todo tipo de personas, auditores, administradores de empresas, gente ya graduada, gente grande, y mire hermanos, era un patojo, si usted quiere verlo así, y ahí me fue a meter hermanos, y, ¿a qué? A tratar de hacer simplemente las cosas bien hechas, y sobre todo hermanos, querer hacer las cosas bien hechas, y me esforcé por hacer las cosas bien hechas hermanos, porque yo voy a decirles algo hermanos, Dios no nos tiene en la iglesia hermanos, porque usted, venga y es un chambón, y no sabe hacer cosas afuera, entonces viene Dios y lo mete aquí en la iglesia, yo no nos debería tener por chambones en la iglesia, aquí deberíamos de estar en la iglesia hermanos, porque sabemos hacer bien las cosas, y cuando usted haga algo hermanos, para Dios, mire no ven a hacer chambonas a la iglesia hermanos, haga las cosas bien hechas, bien hechas hermanos, para Dios, y no para los hombres, nuestro Dios hermanos, y eso lo tengo yo bien metido hermanos, en mi corazón, nuestro Dios es digno de toda la alabanza, nuestro Dios es digno de honra hermanos, no hay nadie en esta tierra hermanos, que merezca más honra y más gloria, que el nombre de nuestro Dios, así que hermanos, estamos dentro de la iglesia, miren, la redención que hizo Jesucristo por usted, ese trabajo de redención hermanos, fue un trabajo bien hecho, bien hecho, que perfecto, que perfección hermanos, ese trabajo de redención, como no reconocer ese plan de salvación maravilloso, que el Señor hizo por usted y por mí, miren hermanos, eso, no hay palabras hermanos, eso no se puede pagar, así que hermanos, mientras estamos en esta tierra, hagamos las cosas bien hechas, porque nuestro Dios hermanos, es digno, vamos a orar al Señor, yo les invito hermanos, que inclinemos nuestros rostros,